La Policía Nacional, en cabeza del coronel Javier Antonio Castro Ortega, viene liderando procesos diferenciales de impacto social en este departamento, esto con el objetivo de fortalecer la convivencia con los habitantes de vivienda no formal. Nos encontramos hoy, su Policía Nacional de los Colombianos, una vez más, fortaleciendo actividades con una importante población. Ellos son personas, habitantes en condición de calle. Especialmente en este momento nos encontramos en algunos sitios focalizados de la ciudad de Florencia, que es el barrio La Amazonía. Reaccionando un trabajo de manera interinstitucional, nos acompaña la personería municipal de Florencia, igualmente comerciantes voluntarios que se han vinculado a este importante evento. La idea es enterarnos con ellos, enterándoles un refrigerio, también orientándolos en la apertura de las diferentes rutas, para que igualmente algunas familias que pronto desconozcan, de pronto que sus hijos se encuentran acá, llamarlos. La realidad acá no es chévere por acordarse de nosotros los habitantes de calle. Agradecemos, todo el mundo está muy contento por el desayunito que nos ha traído. Dios los bendice. Mi mensaje es, sean personas juiciosas, de que los malos pasos no los llevan a uno para nada buenos. Que no desobrezcan a los papás, que si los mamás los regañan, y se eche para adentro, eche para adentro. Que tal personaje que diga, venga, que pruebe aquí, que tenga esto, que tome. No, señor, no hagan caso, no sigan los malos pasos. La realidad, el vicio, este vicio no lo desona y es el peor enemigo que puedo tener yo. Yo les agradezco mucho que puedan sacar tiempo para nosotros y para las personas que estamos en esta situación. Y pues que les agradecemos mucho también para que nos sigan ayudando. Yo vivía en San Vicente y estudié allá. Yo soy bachiller, soy técnico de auxiliar en sistemas computacionales. Esto, simplemente empecé jugando marihuana, desde joven, como desde los 13 años, 12. Y después cuando ya volví mayor, muchas veces la curiosidad, como yo probé, entonces yo después me enseñó en dónde era que uno iba, entonces yo ya después me iba solo y compraba y ya. Sí, el mensaje que yo le doy a la juventud y a los niños es que le hagan mucho caso a la mamá, al papá, y que se valoren mucho, y que estudien, y que salgan adelante y que nunca vayan a caer por acá en estas cosas, porque los papás sufren mucho por uno, más que todo ello, la mamá. La verdad, como mamá es algo fuerte, y escuchar estas historias de estas personas que de pronto se sienten como decepcionadas por los caminos que han tomado de alguna u otra forma, eso es algo triste, ya que la verdad siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. También queremos decirles a cada uno de ustedes que de estas actividades las vamos a seguir realizando en los diferentes barrios de la ciudad de Florencia, orientándolos, guiándolos, y decirles que es mejor la vida, amarla, protegerla, decirles sí a la vida, no a las drogas. Igualmente a que todos los ciudadanos, a que los apoyemos, a que los rodeemos, a que en ningún momento los discriminemos por su condición de como se encuentran. Simplemente decirles que aquí estamos todo un equipo de trabajo. También agradecer a la policía, porque este trabajo es un trabajo muy bonito, es un trabajo que enaltece, es un trabajo que satisface a uno poder apoyarlos a ellos.